Pocket News del Guardián presentado por el INAH y por dos semanas será obligatorio también usar mascarilla en el transporte público. 25 kilómetros de la Ruta 32 presentan peligro de deslizamientos. Lista a prisa, elimina la liga y avanza a la gran final. Todo esto y mucho más, por supuesto, en fin de semana puedes repasar El Guardián que ya no tiene anuncios que te estorben, está limpio para que puedas leerlo sin ningún problema. Gracias por darle click al periodismo independiente, gratuito y de calidad. Pocket News del Guardián presentado por el INAH